Se partirá Hoy la paz está Y en el lugar de siempre La misma promesa Me invita a que me sientes Y esperé que vuelvas Si no habrá nadie tan especial Ni tan diferente Porque me olvido si te vas Y qué más me das Si te marchas Si dejas mi vida Y pones un mar Entre los dos Si abres mi alma Y registras Si no nos conviene Si escuchas mi voz Y de siempre En la misma rutina Si acaba Cuando sientes Que todo es mentira Si no habrá nadie tan especial Ni tan diferente Porque me olvido si te vas Que temo perderte Y qué más me das Si te marchas ¿Y qué más me das Si te marchas? 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 ¿Y qué más me das